El Camu Camu, estrella de la selva peruana, es promocionado aquí en Las Vegas por otra estrella, pero del cine y la música mundial, Olivia Newton-Jones. A cuatro horas de Quito, capital de Ecuador, se encuentra la comunidad El Topo, un hermoso lugar en donde gracias al conocimiento de ingenieros peruanos, se está implementando una central hidroeléctrica que beneficiará considerablemente a este país. Del mar a la mesa y más fresco imposible, son dos de las frases que utiliza el protagonista de esta historia, que utiliza la pasión como el ingrediente principal de sus platos. ¿Quieres exportar o ya lo estás haciendo pero necesitas crecer? Te presentamos una herramienta que te permitirá incorporarte o fortalecerte con éxito en el comercio exterior. La ruta exportadora. Piensa en grande, empieza a exportar. Hoy abordaremos los dos primeros pasos que debes dar. Paso número uno. Asesoría. Si estás interesado en el mercado internacional, puedes acceder a este servicio gratuito en las oficinas de PromPerú. Especialistas te brindarán información oportuna de los productos, los mercados y los eventos más importantes del sector. Además, puedes obtener la misma información con una simple llamada telefónica a Aló Exporta. Es más, puedes acceder a él desde tu smartphone. Si quieres exportar, aquí te ayudaremos a hacerlo de la mejor manera. Paso número dos. Aula virtual. Solo necesitas estar conectado al Internet y desde cualquier parte del mundo podrás ver y escuchar en vivo y en directo diferentes ponencias impartidas por expertos peruanos e internacionales sobre la temática exportadora. Esta aula cuenta con una biblioteca con más de 200 archivos, disponibles las 24 horas del día todo el año en el portal www.peruexport.com.pe Desde Pucallpa hasta Las Vegas, el camu camu peruano ha recorrido un largo camino, posicionándose como un producto altamente saludable y embellecedor. Este superalimento, el de mayor concentración de vitamina C en el planeta, ha conquistado mercados tan exigentes como Estados Unidos y Reino Unido, mostrando al mundo las riquezas de nuestra Amazonía. Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, se ha convertido en un lugar de interés mundial, desde que el camu camu se promociona mundialmente gracias a que Olivia Newton-John se convirtió en una de sus principales promotoras. Pero, ¿cómo llegó esta mega estrella de Hollywood a conocer y ser imagen de nuestro camu camu? Las respuestas están en Pucallpa. Hola, mi nombre es Roger Vázquez Gómez, soy ingeniero agrónomo. Una de las grandes razones por las que los productores lo están sembrando es porque es un producto con alta demanda a nivel nacional, es una alta demanda a nivel internacional por la cantidad de vitamina C que tiene. Entre otras propiedades, a nivel regional, lo estamos usando por el alto contenido de calcio. Hablar del camu camu es hablar de un superalimento, el fruto más rico en vitamina C del planeta. Y esto lo sabe bien Martín Corizapra, quien pasó de ser un estudioso del camu camu a convertirse en uno de sus principales productores. Nos ha ido muy bien con el camu camu, nos ha dado mayor volumen de producción, mejores mercados y mejores márgenes de utilidad. Hemos abierto nuevos mercados, hemos incrementado los volumen de producción, hemos comprado nuevos equipos. Como empresarios siempre decidimos ver cómo podemos costear el mantenimiento y la conservación de esta área. Y luego de buscar muchos productos, el camu camu era el que se ha adecuado. Este es un área de 50 hectáreas de camu camu, pero tenemos 200 hectáreas de bosque natural en conservación. Es algo estratégico porque los bosques que abastecen de nutrientes a este camu camu, porque todo el año botan sus hojas, se descomponen y en la creciente junto con el agua arrastran todos esos nutrientes y dejan sobre el camu camu. Principalmente el camu camu en polvo te da mayor ventaja en almacenaje. Una vez convertido en polvo, tú lo puedes almacenar un mes, medio año, un año y es fácil de exportar. Como fruta es muy complicado, necesitas cámaras de refrigeración, mucho cuidado, muchos costos en las cámaras de refrigeración. Entonces el polvo nos da mucho más ventajas, especialmente un polvo 100% natural y totalmente orgánico. Martín Corizapra se enamoró del camu camu y su pasión por este fruto hizo que un mochilero fanático de la vida sana, Johnny Sterling, se convirtiera en su socio en una aventura que lo llevó por la ruta exportadora hacia el éxito comercial. Seguir en los pasos a Johnny Sterling no es nada fácil. Este Indiana Jones de la vida real recorre el planeta pregonando su amor por el camu camu. Por eso, cuando nos invitó a visitarlo en su hogar, exportando Perú, tuvo que trasladarse hasta las montañas de Red Rocks. The first time with camu camu, my friend and partner in Peru, Martín Corizapra, introduced me almost 20 years ago. I was very impressed with the history of camu and the potential of camu, and he was very, very enthusiastic about beginning to grow camu camu. Of course, the most well-known benefit that's often talked about is vitamin C. However, the other benefits, I think, are so much more important than vitamin C. And there's the leucine, valine, serine, which are excellent for the brain. It's good for your heart, your cardiovascular system. It's good for immunity. It's good for your hair, your skin, your fingernails. If you don't have enough in your normal diet, it can result in moodiness and depression. You know, all of these benefits, plus it made you feel good, this is something that I had to, felt compelled and obligated to introduce to the world. I look at Peru as a treasure house of natural healing. Well, there's so many, uña de gato, sangre de drago, chuchihuasi, so many extraordinary botanicals in Peru. And the camu camu, I think, is the number one treasure for the benefit of the people today. It's a very unique fruit. There's nothing else like it in the world. And I think today, I think it's time has come to recognize the benefit of the camu camu from Peru. John Sterling ama el Perú. Realmente nos emociona cuando su pasión y razón se unen en un sentimiento de profunda admiración por los tesoros que nuestro país regala al mundo. Con razón conquistó el corazón de una de las mujeres más bellas, talentosas y super famosas del planeta, Olivia Newton-John. I never saw Greece until after we were married. I can believe it. Yeah, I'm a jungle guy. She has a different world. Yeah. But when we met, we realized all the things we had in common. She loves animals. She likes plants. You know, she wants sustainability in the world. And then a year later, we went back and got married. Olivia Newton-John es una leyenda viviente del mundo del cine y la música. Durante tres décadas, ha deslumbrado al mundo con su voz. Y es también una sobreviviente del cáncer de mama involucrada en campañas para prevención de esta enfermedad. Olivia Newton-John en Exportando Perú. La diva dispone de pocos minutos entre show y show, pero se da tiempo de mandar un mensaje a los peruanos, utilizando su propio teléfono celular. Hi everyone, I'm Olivia Newton-John. I'm Amazon John. And we are backstage in Las Vegas at the Flamingo Hotel. I just finished a show, and before the show, I had a good dose of camu, which got me through it. Yeah, we love the Peruvian treasures, all the botanicals there that really bring a life-giving boost. And I'm so happy, my wife shares this passion with me. John introduced me to Camu, and one of the first places he took me to in Peru was the Camu Fields. It was so beautiful, and I felt so grateful to Peru because we got married there, and it has all these beautiful products, Camu being our favorite, so thank you. Enjoy it for yourself. Cierto Olivia, el Camu Camu es antioxidante, fortalecedor, rico en vitamina C, y muchos especialistas siguen sorprendidos con sus beneficios. El Camu Camu es la fruta en el planeta más rica de vitamina C o de ácido ascórbico, y de eso debemos sentirnos todos los peruanos muy orgullosos. La verdad yo me siento feliz porque no solamente ayudamos a que se conozca el Perú, sino también ayudamos a que las personas que lo cultivan puedan tener mejores recursos, y bien por eso. El éxito del Camu Camu nos llena de orgullo. Su comercialización ha tenido que seguir los pasos necesarios para conquistar mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y Reino Unido, obtener certificaciones, mejorar su calidad y producción, y por supuesto, asistir a ferias. Martín, ustedes han asistido a la feria expoalimentaria como expositores. ¿Qué beneficios les ha traído ingresar a esta feria? Bueno, nos ha consolidado como productores y exportadores, y hemos obtenido la mayor parte de nuestros clientes nacionales. Hemos participado más de dos años en los que PromPerú nos ha invitado y ha promovido esta feria. Es una feria muy importante donde reúnen a todos los importadores y exportadores. Ustedes comenzaron exportando solo 100 kilogramos y ahora llegan a exportar 50 toneladas. ¿Qué cambio ha tenido que suceder en el mercado para que esto sea posible? A nivel mundial ha crecido la demanda de productos naturales, entonces se busca la naturaleza de manera creciente, el mercado se ha incrementado. Entonces, como tenemos productos naturales, para nosotros nos ha caído perfecto y hemos promovido este producto de manera natural. El éxito del Camu Camu no conoce fronteras, pero gracias al comercio justo, beneficia directamente a las comunidades que lo producen. Mi nombre es Sandro Alex López Sabanari, en nombre de Chipivo Pucumoni, jefe de la comunidad nativa de Puerto Firmeza, distrito de Yarinacocha, provincia de Colón Portillo, Región Cayale. Actualmente la comunidad tiene 85 familias, una población total de 425 habitantes en general. Trabajamos hace años atrás con lo que se refiere a la planta de Camu Camu. Entonces ha cambiado diversas formas de vivir, un poco mejorando la calidad de vida de cada uno de los comuneros que vivimos acá en la comunidad. Hace 5 o 6 años atrás no tuvimos la oportunidad por lo menos de mandar a estudiar a nuestros hijos en los colegios, en las universidades. Y a lo menos se mejora por lo menos el estudio de nuestros hijos, ya no acá, sino por lo menos ver la instancia superior en las universidades. Entonces eso estamos viendo de prioridad por estos tiempos. Siempre se supo que el secreto de la eterna juventud estaba en la selva peruana, pero hoy sabemos que se encuentra en un pequeño fruto que hoy exportamos al mundo. Un fruto que sorprende al mundo. Una superestrella de Hollywood involucrada en su promoción. El reconocimiento a la herencia milenaria de nuestra Amazonía y un éxito comercial que nos llena de orgullo gracias a una exportación que garantiza el comercio justo y el beneficio para las comunidades que lo producen. Las OSEX, oficinas comerciales del Perú en el exterior, se establecieron para promover la apertura y consolidación de mercados de exportación. Por eso, son la mejor fuente de información para responder las preguntas de nuevos o posibles exportadores. Hola, mi nombre es Enrique Junco y estoy interesado en exportar mandarina. Mi primera pregunta sería, ¿se puede exportar mandarinas Atsuma a España? ¿Y cuáles son sus restricciones? Hola, mi nombre es Bernardo Muñoz, soy consejero comercial aquí en España. A la pregunta de si se puede exportar mandarinas Atsuma, sí se puede y no hay ninguna restricción para entrar al mercado. La gran ventaja es que producimos cuando ellos no producen. Y España es uno de los principales exportadores de cítricos para toda Europa. Es nuestro especial socio comercial. Además, nosotros podemos producir variedades como la Okitsu, la Wari, la Murkot, la Tango, en épocas entre febrero, marzo y naturalmente septiembre y octubre. Es por eso de que España tiene una gran cantidad de turistas, 62 millones, récord, que consumen fruta y para nosotros una excelente oportunidad. Y mi segunda pregunta sería, ¿con qué países se compite? Con respecto a tu segunda pregunta, si hay competencia, lo hay y lo tocaremos. Pero lo importante es ser competitivos. Lo importante es entrar a nichos. Y nosotros estamos trabajando en un nicho de los niños que van al colegio. Las loncheras de los niños. Esto es importante, que sea fácil de pelar, que no tengan pepas y que tenga un excelente sabor, que es lo que nuestros productos tienen. Competencia, naturalmente, Argentina, Uruguay, Australia, Sudáfrica, por todos lados. Pero tenemos tan buena calidad que el año pasado hemos incrementado nuestras exportaciones en un 90%. Y si esto lo vemos como producto peruano, estamos muy bien posicionados y la gente asocia a Perú, igual buena calidad de producto. Cosa que para ustedes es ya una oportunidad. Bienvenidos y a Exportar Mandarinas. ¡Suscríbete al canal! Luego de cuatro años de supervisión por parte de los ingenieros peruanos de CECEL, la central hidroeléctrica El Topo está llegando a su etapa de culminación. Y aquí descubriremos cómo se ha desarrollado este importante proyecto. ¡Suscríbete al canal! Este servicio era para desarrollar estudios de factibilidad y diseños definitivos para dos centrales hidroeléctricas y una presa de almacenamiento de 40 millones de metros cúbicos de agua. Vale decir que este servicio fue adjudicado a CECEL a través de un concurso internacional que se inició en el 2009 y se concluyó en el 2013. Durante este servicio conocimos a un consultor que era representante de la empresa de El Topo, hoy llamado ECOAGESA, quien era propietario o quien es propietario del proyecto de la central hidroeléctrica El Topo, quien al tener referencia de CECEL, nos invitó para participar en la supervisión de la ejecución de las obras de esta central. En este concurso participamos tres empresas, del cual CECEL obtuvo la buena PROM. Y Antonio, cuéntame un poco acerca de la labor que ustedes realizan. Bueno, nuestra principal labor en este proyecto es de realizar la supervisión de la ejecución de todas las obras civiles, la supervisión de todo el montaje del equipamiento mecánico y eléctrico, así como también de la supervisión de la construcción de las líneas de transmisión de alta tensión y de las subestaciones asociadas para este sistema de transmisión, el cual finalmente va a permitir la interconexión eléctrica al Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador. Este proyecto es muy importante, creo, para el país del Ecuador, porque va a afianzar el crecimiento energético para el país y por ende también al crecimiento de su PBI. Sí, sabemos que actualmente el gobierno está dando un buen salto al tener en cuenta el cambio de la matriz energética que se da en el país. Esto quiere decir que Ecuador va a producir más ensuciando menos, lo cual también este proyecto va a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Un proyecto ecoamigable. Así es, un proyecto ecológico, un proyecto de energía limpia, energía verde. Por otra parte, Antonio, ¿ustedes cómo se están organizando como ingenieros de CECEL Perú? Bueno, CECEL Perú realmente ha puesto un equipo de trabajo donde actualmente somos alrededor de 15 personas, de los cuales cuatro ingenieros peruanos claves y tres ingenieros ecuatorianos. A su vez tiene un personal administrativo y un personal técnico de apoyo en campo. Asimismo, para facilitar las labores de la supervisión, CECEL ha implantado una sucursal en Quito, la cual es administrado por personal peruano y también con el apoyo de personal local. Es decir, CECEL cuenta con las herramientas para poder hacer un trabajo de primer nivel. Así es, con los expertos peruanos se tuvo que hacer estudios para dar y asesorar con mejores ideas en el diseño a nuestro cliente. Ingeniero, cuéntame un poquito acerca de la labor que realiza ECOAGESA. Muy bien, ECOAGESA es una empresa particular con capital privado que va a generar energía para el Sistema Nacional Interconectado, aportando con eso el bienestar de todos los ecuatorianos. ¿Y qué oportunidades comerciales se abren trabajar con una empresa peruana, en este caso CECEL? Bueno, este proyecto obviamente tiene una integración de muchas nacionalidades. Tenemos equipo chino, que es la casa de máquinas. Tenemos una empresa colombiana que suministra la tubería de presión. Y la supervisión y fiscalización de la obra se ha contratado con CECEL, que es empresa peruana. Esto nos da una gran oportunidad a todos de enriquecernos técnicamente con los conocimientos que mutuamente traemos. Porque tanto el que recibe como el que viene, pues hay ese intercambio cultural, técnico, que es beneficioso para en el futuro formar la gran nación sudamericana. Estamos comprobando que el Perú también exporta inteligencia e ingenio peruano, llevando la alta profesionalidad de nuestros ingenieros al mundo. Hidroeléctricas, aeropuertos, ciudades y otras grandes edificaciones ideadas por la ingeniería de una empresa peruana que se está posicionando en el extranjero. CECEL Ingenieros. Y ya estamos en el Centro de Operaciones de CECEL. Y vamos a conversar con el ingeniero Duglio Iaipoma, quien nos va a contar un poquito de cómo es que los servicios peruanos se están exportando al extranjero. Acompáñenme. En principio queremos conocer la labor que viene haciendo CECEL y cómo es que dan este salto para dar sus servicios en los mercados más competitivos del mundo. Bueno, habiéndose fundado CECEL en 1972, entonces luego de 25 años de hacer muchos proyectos aquí en el Perú, decidimos que llega momento de poder explorar el mercado latinoamericano, al menos la región cercana. En el año 2004 tuvimos la satisfacción de recibir un premio de PROMPEX, justamente por la exportación de servicios. Es este de aquí, justamente lo tenemos en un sitial muy importante. Porque sí, porque realmente nos puso en vitrina ante el panorama nacional que exportábamos servicios de ingeniería, algo que parecía difícil. En este momento nuestra presencia en Latinoamérica, respecto al volumen de nuestros servicios, es prácticamente 20 a 25 por ciento. Entonces la exportación de servicios sí es posible, y es posible aún en mercados difíciles, complicados. Y en Itáulica, por ejemplo, estamos haciendo cosas bien interesantes aquí en el Perú y en el exterior. Justamente acabamos de firmar un contrato en el República Dominicana sobre ello, pero de este tema le puede conversar mejor Tania Castañeda, la subgerente del área. ¿Cuáles son los servicios de ingeniería que están exportando? Bueno, te comento un poquito. Hace poco acabamos de concluir un servicio en Chile, un servicio de ingeniería, específicamente en el tema de centrales hidroeléctricas. Y actualmente nos encontramos operando en Ecuador y recientemente en República Dominicana. Siempre con el tema de proyectos hidráulicos y en lo específico en hidroenergía. Para lo cual nosotros nos apoyamos en herramientas tecnológicas actualizadas, de punta, y contamos con un staff de profesionales altamente capacitados y sobre todo competitivos, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional. ¿Qué características tienen nuestros profesionales peruanos para poder competir en el extranjero? Haber nacido en el Perú, Jennifer, lo cual nos hace conocedores de nuestra geografía rica, variada y desafiante. En segundo lugar, la capacitación. En estos momentos, CECEL cuenta con un staff de profesionales altamente competitivos, no solo en el mercado local, sino a nivel internacional. Tenemos profesionales que cuentan con maestrías, doctorados, lo cual nos permite afrontar la gran competitividad que hay a nivel internacional. Te presento a César Delgado, nuestro gerente de Asuntos Ambientales. Mucho gusto, arquitecto. Con el aspecto social, ¿qué acciones concretas están haciendo en ese aspecto? El ambiente va de la mano con lo social. La capacidad de transmitir el mensaje ambiental correcto, justo, a la población es esencial. Nosotros tenemos acá en CECEL profesionales peruanos que se especializan en esto. Tenemos equipos de sociólogos, de antropólogos, que básicamente diseñan y ejecutan estas campañas de difusión y participan en eventos con las comunidades, con los comités del vaso de leche, con las agrupaciones sociales, las instituciones deportivas, que también son una institución de base muy importante en muchas regiones. Y todo esto con profesionales peruanos. Y finalmente, ingeniero, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con ingenieros peruanos? Este es el inicio de una nueva etapa, en la cual las cosas van olvidándose y ahora somos hermanos nuevamente y entramos en esta gran integración, como les decía hace poco, a formar en los Estados Unidos de Sudamérica. Latinoamericanos Unidos, entonces. Latinoamericanos Unidos. La última edición de la Feria Biofache en Alemania fue todo un éxito para los 80 empresarios peruanos que participaron en ella. En el marco de esta exposición, considerada la mayor del mundo en su género, los peruanos cerraron negocios por 23 millones de dólares para los próximos 12 meses. Productos bandera como el cacao, café, chocolate, maca y kiwicha, expuestos en esta feria, son la mejor muestra de la diversificada oferta peruana. Las oportunidades de negocio continúan en la Expo Logística Panamá 2015, donde los empresarios peruanos tendrán la posibilidad de acceder a los mercados de Panamá, la región y el mundo. Esta edición será una gran oportunidad para que los exportadores identifiquen oportunidades de negocio en diversos sectores del mercado panameño y superen la cifra de los 8 millones de dólares de ventas que generó la edición 2014. Piensa en grande, empieza a exportar. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Con Pablo, cuento. ¿Cómo fue que se hizo el contacto con Segundo Muelle allá en Perú? El viaje en la relación con Segundo Muelle empezó hace aproximadamente dos años, cuando conocimos a Daniel Manrique. Para mí siempre había sido Segundo Muelle un gran restaurante, un gran lugar donde ir a comer. Conocí a la marca hace varios años atrás, cuando inició sus operaciones en Ecuador. Yo soy de Quito y de mis restaurantes preferidos era justamente Segundo Muelle. Así que en ese momento inició todo, le contamos nuestro plan de expansión en la parte de seguros, la parte de construcción que tenemos, todos los planes que teníamos para Centroamérica y hablamos de la oportunidad de traer la marca aquí a Costa Rica. Y así fue como empezó todo. ¿Qué es lo que a tu parecer hace tan especial el sabor de Segundo Muelle, que lo hace resaltar por entre otras marcas? Bueno, mira, yo pienso que en general la comida peruana es fantástica. Segundo Muelle tiene unos ingredientes adicionales. Daniel es un creativo, una persona que tiene un gran paladar. Puedes sorprender mucho con la comida. La comida es de muy buena calidad. Puedes sorprender con platos muy bien elaborados, vibrantes, nuevos, sin perder este espíritu tradicional peruano. En un ambiente muy casual, puedes venir un día a sorprender a alguien, un presidente de un banco, o también puedes traer a tu pareja a compartir, o puedes venir un día con tu familia, amigos, o puedes venir en un short y camiseta otro día, no importa. Es decir, es un ambiente muy democrático para todos, con una gran oferta gastronómica. ¿Y cómo ves tú la evolución en el consumo de comida marina peruana aquí en San José, por ejemplo, en los últimos años de repente? Bueno, esa evolución creo que se ha dado muy bien en Costa Rica, partiendo de la primicia de que, para mi manera de ver, Centroamérica ha sido siempre un productor y un consumidor muy alto de carnes. Pero en los últimos años, tomando en cuenta también que Costa Rica tiene los dos mares, se ha convertido en un lugar muy importante para el consumo de marisco. Aquí hemos encontrado, y esa es otra de las razones por las cuales decidimos traer la franquicia, cuando hicimos el estudio y el análisis también fuimos a ver productos, productos de mar, y hemos encontrado gran calidad de pescado, gran calidad de mariscos en Costa Rica, y no solamente de pescado y mariscos, también de otros insumos, es decir, tomates, limones, los ajíes. Hay un gran consumo de la población costarricense en productos de mar, muchísimos. Juan Pablo, ¿qué tan importante es que alguien le ponga pasión como el ingrediente principal para hacer lo que hace? Bueno, como tú ves, el eslogan de la marca dice, pasión por el mar, y nosotros intentamos transmitir eso a todos los empleados y obviamente a todos los clientes que visitan Segundo Mueve. Es muy importante el tema de la pasión. La pasión es el combustible que hace que las cosas te salgan bien. Si tú no entregas las cosas, si tú no tienes pasión por lo que haces, simplemente no vas a ser exitoso. La pasión te ayuda a vencer los miedos, por ejemplo, te ayuda a transgredir todas estas fronteras, estas barreras que tú te encuentras cuando vas a hacer una inversión nueva, cuando vas a encontrarte con un mercado, cuando vas a vender un producto. Esa pasión que tú tienes por lo que haces, hace que la gente entienda lo que viene detrás, entienda lo que trata tu producto. Y es fundamental para cualquier cosa que tú vayas a hacer. La pasión es, tiene que estar ahí. Eso es lo que nosotros transmitimos aquí a toda la gente de cocina, por ejemplo, a toda la gente de servicio. Y eso marca una diferencia, que el cliente siente. Es la diferencia de entrar a un restaurante, comer y luego irte a llegar y vivir una experiencia gastronómica, que envuelve todo, que envuelve el servicio, los platos, que envuelve el lugar, la ambientación, etc. Es decir, todo tiene que estar hecho con esa pasión de la que tú me preguntas. De una cochera prestada por un amigo, Segundo Muelle pasó a exportar franquicias de comida marina peruana con pasión, vocación y una búsqueda incansable por la calidad. Una historia de pasión, color y sobre todo sabor, que comenzó a escribirse hace 21 años frente al mar y que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Vamos a conocer Segundo Muelle. Daniel, para hablar de la historia de Segundo Muelle, primero hay que conocer tu historia. ¿Cómo es que nace la pasión por el mar y por la comida peruana? Bueno, esta historia data de muchos años atrás. Mi madre me contó también de que yo a los seis meses ya pataleaba en el mar de la Playa Sur. Y nunca me olvidaré de las técnicas de cocina que ella tenía porque esas técnicas de antaño. Hacía un sudado de chita al horno y el sabor era espectacular. Todo ese aprendizaje que tuve con mi madre me formó una vocación y a la vez una exigencia. Yo ingresé a la universidad y cuando ingreso a la universidad, conozco un amigo que me propone abrir una sanguchería en el garaje de su casa. Entonces yo, como había aprendido todas las técnicas de la comida marina, le dije mejor abramos una cevichería. Yo cocino y tú atiendes. Éramos tres en cocina y uno en salón. De las tres personas de cocina, yo era uno de los que cocinaba con dos asistentes. Y en salón era mi amigo que atendía a todos nuestros amigos que venían de la universidad. Y así fue que fundamos Segundo Muelle y le pusimos el nombre Segundo Muelle por mi vivencia en San Bartolo. Porque yo paraba en ese muelle de los 13, 14 años. Y bueno, pues ahí empieza la historia de la marca. Cuando comenzaste con el primer restaurante, Segundo Muelle, ¿te imaginaste que llevarías tu marca hasta otros continentes? Bueno, definitivamente que no. La verdad que yo me dejé llevar puramente por mi vocación. Y creo que eso fue lo que me ayudó a poder aprovechar las oportunidades que se presentaron y después crecer largamente como hemos crecido ahora con la marca. Es decir, esto que me comentas es lo que estoy seguro tú le transmites a cada uno de los nuevos miembros de la familia de Segundo Muelle. Así es, es parte de la esencia de la marca y es lo que nos transmitimos. Y lo más importante también es que vean al cliente no con signos de dinero, sino que se genera esa relación de amistad que es la esencia de la marca. Sé que ustedes no solamente exportan de la marca de Segundo Muelle en sí, sino también un gran valor agregado que es a chefs peruanos. Cuéntame sobre eso. Así es, cada franquicia que está en el extranjero está bajo el mando de un chef peruano en la cocina. Creo que esa es la columna arterial del negocio. Y en Lima nosotros formamos cerca de 4 o 5 años a un chef peruano para que pueda ocupar ese cargo en el extranjero. Tiene que pasar por muchas áreas, dominar todas las áreas a la perfección para poder después él ser el capacitador cuando salga al extranjero. Vamos para un segundo muelle y ahí te voy a mostrar las nuevas creaciones que tenemos para este año. Excelente. Vamos, Daniel. Daniel, ¿cómo es la experiencia de franquiciar por primera vez tu marca? Cronológicamente nosotros abrimos en el año 94 y del 94 al 2000 solamente tuvimos un restaurante. A partir del 2000 al 2004 fue el crecimiento de la marca y al 2004 llegamos a tener 4 restaurantes. Del 2004 al 2005 empezamos a tener pedidos de la marca en el exterior. En el 2005 o 2006 contratamos a este gerente y en el 2007 entramos a México. Y después fueron las franquicias de Perú y después las que vienen. ProPerú acá jugó un papel muy importante porque yo recuerdo haber viajado a Holanda a dictar clases de cocina. He viajado a China, a Pekín a hacer un buffet peruano durante dos semanas. He viajado a México y todo ha sido promovido por ProPerú. Y yo creo que ese fue el primer paso que dio la cocina peruana a nivel internacional y el cual ProPerú se encargará de hacerla famosa. Segundo Muelles se está equipando con los mejores profesionales para poder darle al público más de lo que ya están acostumbrados a darle que es de lo mejor. Exacto, es muy importante, es muy importante que cada área esté especializada en marketing, en recursos humanos, en operaciones, esté liderada por el mejor que está en el mercado. Porque lo que viene es un crecimiento más agresivo y queremos estar bien preparados. Que no haya ninguna desfase, queremos hacerlo todo bien sincronizado. Y queremos que de acá al 2020 tener 40 restaurantes, el doble. Y hablando de fronteras, justamente como lo mencionabas hace un momento, ¿crees tú que la comida se ha vuelto un unificador de culturas? Mira, definitivamente, hoy en día cuando tú ves la comida peruana, por ejemplo, te das cuenta de cómo a través de los siglos ha ido unificando muchas culturas. Hoy en día el resultado de la comida peruana es esta unificación de culturas que ha existido a través de los 500, 600 años de historia que podemos hablar, por lo menos de 500, 600 años de historia, de la gastronomía peruana. Pasa lo mismo en Costa Rica. Costa Rica también es un país con muchas influencias. Todos al final del día terminan con el mismo plato en la mesa, disfrutando de la misma forma y obviamente compartiendo aquellos sabores, aquellas experiencias. Entonces sí, es un unificador. Es un momento maravilloso el poder sentarte en la mesa. Una mesa bien concebida. Es una experiencia maravillosa, ¿no? Compartirlo con amigos, con gente de otras culturas. O sea, eso es lo que es la comida, es lo que es la gastronomía, ¿no? Y justamente nosotros somos un ejemplo clarísimo de la unificación de culturas, ¿no? Correcto. Ecuador, Perú y Costa Rica. Ecuador, Perú y Costa Rica, correcto. Así es. Ojalá entonces que podamos seguir disfrutando de estos platos aquí, en el segundo muelle de Costa Rica, así como en el resto del mundo. Muy bien. Muchas gracias de ti, Ben. A todas aquellas personas que no se animan a formar su propia empresa o que tienen una, pero creen que el hecho de exportar es aún lejano, ¿qué les podrías recomendar desde tu experiencia? Bueno, un restaurante que quiera franquiciar tiene que tener un tiempo determinado, por lo menos dos años. Tiene que tener tres unidades, por lo menos, también, para que pueda saber con lo que es el abastecimiento, ¿no? Y el trato con los proveedores. Una vez que franquicia debe asesorarse por una empresa especializada en consultoría de franquicias. Luego, contratar a un gerente de operaciones para que desarrolle los manuales, que no esté dentro de la empresa, sino que en paralelo trabaje con la asesoría de franquicias. Y bueno, lo demás es tratar de que la marca siempre predique la ética de los valores en todos los pasos que dé en su crecimiento, ¿no? Muy importante, dentro y fuera de la organización. Es muy importante que los inversionistas te vean como una empresa seria, formal, que tiene muy bien a sus trabajadores, que predica los valores y la ética. Eso me parece fundamental. Una MIPE como Amazon Herb, gracias a su manejo responsable y su flexibilidad para adecuarse a las tendencias, incursiona con éxito en grandes mercados internacionales. Una gran empresa como CECEL Ingenieros aplica una visión innovadora y de alta capacitación para imponerse en el especializado mundo de los estudios de ingeniería internacional. De una cochera prestada por un amigo, Segundo Muelle pasó a exportar franquicias de comida marina peruana con pasión, vocación y una búsqueda incansable por la calidad. ¡Gracias!